Solo quiero besarte, no en tu boca Quiero ir más allá, besar tu mente y llevarte a volar Es que solo quiero besarte, no en tu boca Quiero besar tu mente y llevarte a volar Déjate llevar, que no hay razones para que digas que no Déjame llevarte, vas a enamorarte Que no hay razones para que digas que no Solo déjame llevarte Solo quiero besarte, no en tu boca Quiero ir más allá, besar tu mente y llevarte a volar Es que solo quiero besarte, no en tu boca Quiero besar tu mente y llevarte a volar Suéltate y solo sigue mi voz Conectemos amor Siente la química entre tú y yo Conectémonos mala Déjame contarte que con solo verte Puedo sentir entre beso y beso Que vos sos lo único que yo quiero Que vos sos lo único que yo quiero Oh, 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 oh 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 Solo quiero besarte, no en tu boca Quiero ir más allá, besar tu mente y llevarte a volar Es que solo quiero besarte, no en tu boca Quiero besar tu mente y llevarte a volar Que no hay razones para que digas que no Solo déjame llevarte Que no hay razones para que digas que no Solo déjame llevarte My love Suéltate y solo sigue mi voz No hay razones No hay razones para que digas que no